para nuestro ceviche vamos a poner la coliflor en una olla con suficiente agua y sal vamos a dejar aquí hasta que la coliflor se haya suavizado aproximadamente unos 10 o 15 minutos es importante que la coliflor no esté muy cocida para que no absorba el agua y también otra cosa importante pongan la coliflor completa no la no la como se dice no la desbaraten pongan la completa en la olla con el agua aquí vamos a esperar hasta que se haya suavizado y les digo esto va a tomar unos 10 o 15 minutos aquí hemos picado 3 jitomates los piqué en cuadritos y ya los hemos puesto en un refractario ahora vamos a picar cebollas y chiles verdes el que a ustedes les guste entonces ya picamos aquí la cebolla los chiles verdes bueno por ahí me salió un chile rojo que por cierto estaban bastante picocitos esto lo vamos a poner junto con el jitomate en el refractario donde ya tenía donde ya lo teníamos y que ya lo habíamos reservado antes ya hemos retirado la coliflor de la olla con agua y sal ya está suavecita y como ven sigue completa no la dejen coser demasiado para que no absorba mucha agua ahora lo que vamos a hacer es que con un cuchillo muy filoso vamos a comenzar a rebanarla de esta forma yo únicamente voy a empezar a cortar o vamos a cortar nada más lo que son los racimos de la coliflor por eso es importante que ustedes la cuezan completa para que les sea mucho más fácil poder cortarla la vamos a cortar lo más finito que nosotros podamos si ustedes prueban ahorita la coliflor cuando la muerden o que la mastican la coliflor todavía se siente un poco un poquito durita pero así es como la queremos así es la consistencia para que este ceviche nos quede muy rico entonces yo voy a terminar aquí de rebanar toda la coliflor y ahorita les muestro el siguiente paso pues como ustedes se pueden dar cuenta ya pusimos la coliflor en nuestro refractario donde teníamos picados los jitomates los chiles las cebollas y ahora le vamos a agregar jugo de limón yo utilicé tres limones pero bueno las cantidades van a depender mucho de la cantidad de ceviche que ustedes quieran realizar de todas formas en la cajita de información de este vídeo ustedes van a poder encontrar los ingredientes con las cantidades exactas que yo estoy utilizando para preparar este delicioso ceviche de coliflor después del jugo de limón también vamos a agregarle un poquito de sal a nuestro ceviche vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y vean ya empieza a resaltar todos los colores de este ceviche yo ahora voy a lavar y a desinfectar un poquito de cilantro para picarlo también muy finamente y agregarlo aquí a nuestro ceviche para que tenga un sabor mucho más rico voy a poner también un poquito de ketchup pero si ustedes pueden conseguir jugo de tomate orgánico agréguenle jugo de tomate orgánico para que no tengan que utilizar la ketchup yo utilicé aproximadamente dos cucharadas de ketchup pero bien pueden sustituirla por jugo de tomate orgánico voy a mezclar bien para poder entonces agregar ahora nuestro cilantro que ya hemos lavado y desinfectado vamos a mezclar muy bien para que se integre el cilantro con todos los ingredientes que ya tenemos aquí se los repito jitomate, chiles verdes, cebolla, jugo de limón, coliflor, sal, catsup y cilantro la verdad es que este es un ceviche que queda delicioso también pueden hacerlo con champiñones si a ustedes no les gusta la coliflor únicamente sustituyanla por champiñones piquenlos finamente así en crudo para que ustedes puedan preparar este delicioso ceviche ya por ahí tenemos la receta de los champiñones o ceviche de champiñones así que arriba les voy a dejar el enlace por si quieren darse una vuelta para verlo y bueno nuestro ceviche ya está más que listo esto lo vamos a servir sobre unas tostaditas que también elaboran aquí en el tianguis orgánico del municipio de tecámac así que vamos a servir y ya les muestro cómo nos queda este delicioso ceviche pues aquí tenemos ya nuestras deliciosas tostadas de ceviche de coliflor y bueno vean nada más qué lindo plato que nuestra amiga azucena nos ha prestado para poder presentarles estas tostadas de ceviche que están deliciosas se los recomiendo están muy ricas es una muy buena opción para comer vegetales hay que ir dejando un poquito de lado el comer tanta carne entonces si a ti no te gustan los vegetales a lo mejor es que no los has probado de una manera diferente prepara este platillo verás que te va a encantar súper súper nutritivo súper saludable y qué mejor que con los productos orgánicos que tianguis orgánico de tecámac nos ofrece muchas gracias espero que la receta les haya gustado no olviden compartir el vídeo suscribirse al canal dejarnos sus comentarios regalarnos un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta gracias